Hola gente, últimamente no me estoy pillando mucho Funko Pop regular, normal Es cierto que sería un bichito, alguna que gratuita, así que pico de aquí y de allá Porque realmente me estoy reservando para aquellos que yo creo que son un poquito más especiales Como estos que os voy a enseñar hoy aquí Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribios House Bueno, como veis no es gran cosa, son solo 3 pops, por así decirlo, son solo 3 figuras Pero bueno, tampoco quería sacar 80.000 figuras, tampoco voy a estar sacando todos los días 80.000 figuras Porque la verdad es que se hacen bastante largos y tediosos los vídeos Y cada vez me da más pereza hacer vídeos O sea, la verdad, ya se hace muy viejo y ya estas cosas ya le aburren Pero bueno, no, seguiré sacando vídeos cada vez cuando pueda Es cierto que últimamente lo hago más distanciado en el tiempo Pero bueno, poco a poco, poco a poco voy a ir sacando cosillas Ya os digo, hoy traigo estos 3 Son este Thor Diecast Son este Movie Moment o Raid Este Raid de Goat Boat De la película Thor Lost and Thunder Y luego este Movie Moment de E.T. Y el yo te he visto, E.T. Que bueno, voy a empezar con este primero Voy a empezar con este primero que es un poquito el más normal Es el más pequeño básicamente A ver, es que no sé cómo poner esto porque las cajas son bastante tochas Voy a dejar esto así Y aquí además así, más o menos lo puedo mover Y voy a abrir esta cajita Que viene súper bien, estos Diecast vienen súper bien puestos Fijaos Aquí, cajita Súper bien protegida Con esta espumita Es que la presentación de estos Diecast me parece una pasada No te abras Me parece un pasote No solo porque viene con esta protección Esta protección que está súper guay Por cierto Esta protección que podría venir de los NFTs Los NFTs son Pops que cuestan 100, 200, 300, incluso 400 dólares Y vienen en una caja normal Y sin embargo este Diecast Vienen súper mega protegidos Con esa caja, con el espumillón Ya lo veréis Con esta otra caja Fijaos, qué bonito Está muy bien Muy bien presentado Me parece una pasada La presentación Muy bonita Este tenía posibilidad de Chase Me parece Sí Este tenía problema de que te salga el Chase Obviamente yo no quiero que me salga el Chase Porque el Chase es totalmente metalizado No quiero este Thor metalizado Ya solo faltaba que me saliese un Chase en esto Que salga metalizado No, por favor Entonces Voy a abrirlo Como digo, está súper bien presentado Fijaos Levantas aquí la cajita ¡Pum! ¡Pum! Y dentro Vuelve a estar acolchada Tiene más acolchamiento Aquí vemos la cajita de TOWUR Está la presentación De estas figuras Es realmente, realmente brutal ¡Brutal! Es que cada vez que pienso Que esta figura Que puede costar entre 40 y 60 dólares Viene así de protegido Así de presentado Un NFT Que ya sabe Funko Que cuesta mínimo 100, 200, 300 dólares Viene en una caja de cartón repugnante En fin Cosas del racaneo Funkin Como siempre digo Y ya veis A ver Esta es la cajita principal Que está también Me encanta La verdad es que está muy bien presentado Te lo digo Muy chulo esto TOWUR Porque además luego viene En su caja de metraquilato Aquí veis la cajita de metraquilato Impreso de TOWUR En la propia cajita TUCU 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 TOWUR Entonces esto lo quitas de aquí Espero que no me salga el Chase Por cierto Uff No Menos mal No ha salido el Chase Madre mía Un poco mal Imaginad que me sale el Chase En esta cosa Ya solo faltaría eso No Por favor No Esto está Esto está encajado Bueno pues aquí veis la figura Que a priori parece un Funko Pop Normal Está guatísimo Está bien presentado Mira los tornillos Esto es cierto Que Funko podía haber hecho Que no se notasen los tornillos Pero bueno Ahí está La verdad es que pesa Pesa un montón El trabajo de pintado Está bien La verdad es que son figuras Muy muy curadas La verdad es que son figuras Muy bien tratadas por Funko Yo creo que aquí El control de calidad Está bastante bien La chulada de Funko La verdad es que es de metal Mola Además de hecho estoy pensando Deshacerme de toda mi colección Y quedarme solo con algunos así Representativos Quien sabe Viene con esta cajita Con su protector Que ya veis que tiene grabado El El láser Las siluetas y las cositas Y tal Como si fuera una caja de Funko Pop Pero todo grabado Muy bonito Muy bien presentado La verdad es que de 10 Las daicas de Funko La verdad es que la presentación Vamos De 10 Espectaculares Ya podían muchas figuras De otras marcas Tener una presentación Como esta El único problema que veo Como siempre Es que la caja No se puede coger de aquí arriba Porque esto está un poco Flojeras Y hay que tener Pilarito Cogerla de aquí abajo Porque como te descuides La levantas de aquí Y te quedas sin figurita Pero bueno Aquí tenemos A nuestro amigo Thor Diecast Muy bonita Muy bonita De arriba Dejala por aquí No te mates Thor Y la siguiente Que voy a abrir Tu Tu Que estamos con Thor Voy a abrir El Gold Boat Este El Raid Madre mía Pedazo 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 De Thor Pedazo De Raid Este Fijaos Que maravilla Las cabritas Aquí Las cabritas De tonas La pose De Thor Señorial Si Si En este punto Voy a decir Es cierto La película Es un cagarro No entiendo Por qué Marvel Ha decidido Que ahora Thor Es un payaso De circo Y que tiene Que ser El payaso Que tiene Que estar Tu día Diciendo Payasadas Y actuando Como un payaso De circo Pero bueno Ha pasado De ser El héroe Más grandioso Que tenía Marvel Prácticamente Un superman A ser Un Payaso De circo Un bufón Pero bueno De la película Ni hablar Mejor no hablar La película Es Mala Realmente Malísima Bastante mala Ahí los niños pegándose Contra las criaturas Es lo peor Que he visto En mucho tiempo En una película De Marvel Pero bueno Eso no quita Para que esta figura Que ha sacado Funko No sea Realmente Espectacular Espectacular Brutal Como veis Ahí pone Asgard Tours Y me parece Muy chula Es una pasada Este ride De lo mejorcito Que he visto En Funter Rides De Funko Yo creo que es De los mejores Que he visto Sin duda alguna Fijaos El camino De Akoyimi Me parece Una pasada Espectacular Espectacular Es que hasta la pose Tan señorial De Thor Ahí Agarrado Al barco Me parece De lo mejorcito Que ha sacado Funko En cuanto a Rides Vamos a decir Que es el mejor Brutal Me parece Espectacular Y el último Que tengo Pues es este Movie Moment De E.T. Con Eliott Fijaos Que bonito Que bonito Pero que bonito Cuantos recuerdos De tener más de uno Este Movie Moment Esto lo dejo por aquí Para que no me estorbe Y bueno Ya estáis yendo Que cosita más chula Fijaos Que pasada Este Movie Moment Movie Moment De E.T. Fijaos Que aquí viene la luna Un bosquecito Está muy sencillo Pero es que está Chulísimo Está muy bonito Viendo Que cosita más chula Este Movie Moment De E.T. Con Eliott Aquí cuando salta Con la digital Rememorando este momento Épico Y tan nostálgico De esta película Puedes cantar Cualquier película película como si es Star Wars Superman y tal, porque como la banda sonora de John Williams, pues imaginaos que van a ser muy parecidas, uy no, no he dicho nada de eso, es una banda super original, y entonces bueno, vamos aquí, tututu, tututu, bueno, la verdad es que súper nostálgico este movie moment, y además tiene la peculiaridad de que se supone que es Gowing the Dark, Lazy Glow, como diría Rodrigo, de Rottenland Show, a ver, tututu, tututu, me voy a cargar un poco, y ahora haré así un corte, miré a algún sitio, una foto para que lo veáis, cómo queda realmente el glow, tututu, tututu, bueno, estaré poniendo por aquí, por aquí, por aquí, como siempre, que es un glow, brilla la luna, lo que brilla, el resto del muñeco no brilla, la verdad es que a mí me gusta que estas cosas, si van a ser Gowing the Dark, que por lo menos los ojos o algo del personaje, a mí me gustaría que los ojos siempre estuvieran Gowing the Dark, que siempre estuvieran iluminados, porque es un poco lo que le da el rollete, porque claro, aquí se ve la silueta en negro, está chula, ya la veis en las imágenes, pero bueno, bueno, está bien, está bien, está bien, ya digo, a mí los ojillos y tal, sí que me molaría, pues claro, los ojos son negros, y el negro in the dark, pues es negro in the dark. Pues bueno, esta es la última figurita que os quería enseñar. Y bueno, estas eran las figuritas que he tenido hoy para enseñar, ya os digo que añaden un plus a lo que es la figura Funko genérica y regulera, es que me parecen una pasada, son algo diferente, fijaos, es que como mola la DT, que parece que realmente la bici está volando, como tiene aquí el palillo transparente guay que no se ve, queda genial, ahora que queda genial, el barco de Thor me parece brutalísimo, el mejor ride que ha sacado esta la Funko, sin ninguna duda. Y estos Daikas, pues ya os digo, quién sabe si en algún momento prescindimos de la colección, nos quedamos con los 10 o 15 Daikas que saquen y fuera todo Funko Pops de la colección, nunca se sabe, te quedas así con los que son un poquito más exclusivos, y tienes una colección chula y muy delicante a otras cosas. Pero bueno, todo se me da. Y no, por mi parte, no, por mi parte, si os gusta el contenido, os suscribáis al canal, visitéis redes sociales, aunque últimamente estoy muy perezoso para todo, a verla, tengo un súper de todo, un súper de todo, un súper de todo, y es lo que hay. Comentaos que os parecen las figuras, si os molan, si os molan, si os parece una basura, yo que sé, para nuestros colores, y no me vemos en un próximo vídeo, en un próximo unboxing o lo que se me ocurra. Hasta luego, chau, amigos. Adiós. ¡Gracias por ver!